Mi corazón desagra por ti Y sin razón te burlas de mí Voy a pensar lo malo de ti Porque mi vida no se maltrata si tú ves Se los me das cuando pasas así De manos con otro eres una infeliz Imposible cambiar tu modo de ser Lo tuyo es vanidad Qué pena me da No voy a dar mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres y vas a volver Y te diré que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino y déjame en paz Eso es lo que tienes que hacer Sigue tu camino y déjame ya Pero que sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y no me trates más Mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino y no me trates más ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sigue tu camino y no me trates más Que tú no me quieres de este día Sigue tu camino y no me trates más Oye, sigue tu camino mamá Sigue tu camino y no me trates más Pero que no, que no, que no me trates más Sigue tu camino y no me trates más Pero que sigue, pero que sigue, pero que sigue tu camino Anda morena linda y busca tu destino Sigue tu camino y no meterte más Mira, no sé dónde vas a llegar Sigue tu camino y no meterte más Sigue pa'larte que algún día llegará Sigue tu camino y no meterte más Vete y árgate con el negro Julián Sigue tu camino y no meterte más Ese negrito te sabe amar de verdad Sigue tu camino y no meterte más Yo sigo mi vida, qué chévere mamá Sigue tu camino y no meterte más Pero que sigue, 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 sigue Sigue tu camino y no meterte más Sigue tu camino y no meterte más